qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de la hipérbola y ahora veremos cómo pasar la ecuación de la forma general a la forma canónica y en este vídeo vamos a realizar este ejercicio no aquí tenemos una ecuación de la hipérbola escrita en su forma general que es todo a un lado igualado a cero y vamos a pasarlo a la forma canónica ya por ser este el tercer vídeo ya lo voy a resolver un poco más rápido además si ustedes ya vieron los dos vídeos anteriores ya pueden tomar este ejercicio como un ejercicio de práctica pueden pausar el vídeo resolverlo y ver si les quedó bien no sin embargo bueno vamos a empezar primer paso acordémonos que debemos tratar de completar un trinomio cuadrado perfecto con la x y otro trinomio cuadrado perfecto con la y entonces primero agrupamos las x y las y las x o sea 8 x al cuadrado y el otro término que tenga la x más 112 x dejo un espacio como para ver que aquí está el grupito de las x y aquí agrupamos las y menos 12 y al cuadrado y más 120 y y siempre el término que nos sobra porque aquí están las x aquí están las y sí que son estos dos y estos dos el término que sobra lo pasamos para el otro lado en este caso estaba restando lo pasamos a sumar nos quedaría 0 más 4 que eso es 4 ahora para completar el trinomio la forma más fácil es que la x al cuadrado y las y al cuadrado estén solitas porque así están en la ecuación general en la ecuación canónica perdón entonces vamos a factorizar este número y este número si siempre se factorizan los que están con las letras al cuadrado entonces factorizamos aquí en estos dos términos el factor común es el 8 factor de 8 x al cuadrado dividido en 8 eso es x al cuadrado más 112 x dividido en 8 entonces 112 dividido en 8 eso es 14 y queda la letra x aquí dejo el espacio para completar el trinomio de la x ahora aquí factorizamos el menos 12 y queda factor común de entonces menos 12 y al cuadrado dividido en menos 12 se cancela el menos 12 con el menos 12 y queda y al cuadrado y 120 y dividido en menos 12 más por menos es menos 120 dividido en 12 que eso es 10 y queda la y dejamos el espacio para completar el trinomio y aquí nos queda igual a 4 ahora sí completo el trinomio y a mí me gusta colocarlo con otro color porque es tenemos que acordarnos de algo que ya les voy a recordar no entonces acá el tercer trinomio el tercer término perdón siempre es positivo y resulta de dividir este término en 2 y elevarlo al cuadrado entonces 14 dividido en 2 eso es 7 y 7 al cuadrado 7 por 7 49 aquí hacemos lo mismo no importa que aquí sea negativo o aquí negativo este término lo dividimos en 2 y lo elevamos al cuadrado siempre lo tomamos sin signo 10 dividido en 2 eso es 5 y 5 al cuadrado 5 por 5 25 porque lo coloco yo con otro color porque debo acordarme que este numerito lo voy a colocar también aquí pero multiplicado por su factor si que eso vuelvo a decirle ya lo expliqué en el vídeo anterior si entonces aquí no me detengo mucho en eso aquí quedaría 8 por 49 que eso es 392 entonces aquí también sumamos 342 perdón 392 y lo mismo este numerito con el que estaba afuera entonces menos por más da menos si o sea aquí restamos ese número aquí también y 12 por 25 que eso es 300 que no se nos olvide hacer esto de acá ahora porque hicimos estos trinomios cuadrados perfectos porque al factorizar nos queda un binomio al cuadrado que es la forma de la ecuación canónica no entonces aquí este 8 sigue quedando acá y factorizamos este trinomio ese trinomio nos van a quedar dos términos elevados al cuadrado cuáles dos términos quedan la raíz de este y la raíz de este raíz cuadrada de x al cuadrado que es x este signo más y la raíz cuadrada de este término que es 7 sí porque porque 7 por 7 49 hacemos lo mismo aquí menos 12 y factorizamos el trinomio que nos va a dar un binomio elevado al cuadrado queda aquí adentro la raíz de los extremos entonces raíz cuadrada de y al cuadrado que es y este signo el del segundo término y raíz cuadrada de 25 que eso es 5 igual y aquí hacemos la operación entonces 300 menos 300 perdón 392 menos 300 da 92 más 4 que eso es 96 aquí ya se va apareciendo cada vez más a la ecuación canónica nos falta acortarnos que en la ecuación canónica aquí está el número 1 entonces para hacer eso aquí acordémonos que 96 se puede escribir como 96 por 1 y para qué hago esto pues para pasar a este 96 que está multiplicando al 1 lo paso a dividir entonces aquí nos queda esto todo igual 8 por x más 7 al cuadrado menos 12 por y menos 5 al cuadrado y pasamos a dividir el 96 a cada uno de estos dos términos y miren que hay un término separado con negativo y hay otro término entonces el 96 pasa a dividir a los dos términos aquí nos queda igualado a 1 ya casi lo tenemos terminado solamente nos falta simplificar porque acordémonos que este número no debe quedar aquí acompañando al paréntesis siempre ese número se debe quitar la mayoría de las veces se va a poder hacer lo que voy a hacer aquí que es simplificarlo completamente aquí podemos sacar mitad entre estos dos números siempre se simplifica el denominador con el factor que está afuera no el de adentro no se puede simplificar aquí sacamos mitad mitad de 8 que es 4 mitad de 96 que es 48 podemos volver a sacar mitad mitad de 4 que es 2 y mitad de 48 que es 24 y podemos volver a sacar mitad mitad de 2 1 y mitad de 24 que es 12 miren que arriba queda simplemente el 1 y así debe ser ahora aquí bueno si no les queda el 1 en otro vídeo más adelante les voy a explicar qué hacer aquí también el de afuera con el denominador podemos sacar mitad mitad de 12 es 6 y mitad de 96 otra vez 48 ahora mitad nuevamente mitad de 6 3 y mitad de 48 24 ahora podemos sacar tercera no mitad tercera de 3 1 y tercera de 24 8 es tercera no miren que otra vez quedó aquí el número 1 y solamente nos queda escribir nuestra ecuación canónica entonces aquí arriba que dice perdón arriba en la fracción no dice 1 por el paréntesis o sea el paréntesis nos queda x más 7 al cuadrado sobre y en el denominador lo que nos quedó fue el número 12 menos y aquí en la parte superior 1 por el paréntesis pues es el paréntesis y menos 5 al cuadrado sobre y en el denominador después de simplificar nos quedó el número 8 igual a 1 y aquí terminamos nuestro ejercicio como saben ustedes que terminaron porque deben cumplir varias condiciones no miren que aquí hay un binomio elevado al cuadrado igual a acá bueno a veces puede estar solamente la lleno lo importante es que a ese paréntesis no hay nada multiplicando lo acá ni acá hay dos fracciones generalmente o siempre la primera fracción es la positiva la segunda fracción es la negativa y está igualado a 1 los números de abajo pueden ser lo que sea fracción decimal lo que sea si no hay problema esas son las condiciones como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a realizar lo mismo que vimos en el vídeo entonces van a pasar esta ecuación que está escrita en su forma general a la forma canónica y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 bueno espero que no se note mucho el desorden primer paso ordenar las x aparte y las y aparte no entonces las dos los dos términos que tienen la x primero y los dos términos que tienen la y segundo el término independiente lo pasamos para el otro lado para qué hicimos esto aquí factorizamos el menos 9 y factorizamos el 16 menos 9 cuidado no cometan el error aquí de pronto de cambiar los signos no menos 9 entonces menos 9 x al cuadrado dividido en menos 9 se elimina ese menos 9 que da x al cuadrado menos 72 dividido en menos 9 menos por menos es más y 72 dividido en 9 que es 8 x completamos de una vez el tercer término que es dividir este término en 2 y elevarlo al cuadrado 8 dividido en 2 es 4 y 4 por 4 16 y hacemos lo mismo con el segundo paréntesis entonces factorizamos acá no el factor es 16 16 16 y al cuadrado dividido en 16 da y al cuadrado menos 288 dividido en 16 da menos 18 y y completamos el tercer término siempre es positivo 18 dividido en 2 es 9 y 9 por 9 81 aquí no se les olvide colocar estos dos números no que resulta de multiplicar este numerito que colocamos por el que está afuera 16 por menos 9 que eso es menos 144 y 16 por 81 que es 1296 para qué hicimos esto para poder factorizar ese trinomio cuadrado perfecto que nos quede un binomio al cuadrado el menos 9 y aquí se factoriza la raíz de los extremos raíz de x al cuadrado es x este signo y raíz de 16 que es 4 el 16 queda indicado bueno lo corría un poquito para allá para que me copiera aquí no el 16 queda acá la raíz de y al cuadrado que es y este signo negativo y la raíz cuadrada de 81 que es 9 no porque 9 por 9 81 y hacemos esta operación que al realizarla nos da 144 aquí dice 144 por 1 entonces ese 144 lo pasamos a dividir a cada uno de los dos términos aparte para que para poder simplificar siempre se tiene que poder simplificar este número de arriba entonces aquí sacamos tercera tercera de 9 que es 3 tercera de 144 que es 48 y podemos volver a sacar tercera entonces tercera de 3 1 y tercera de 48 que es 16 aquí podemos sacar mitad muchas veces bueno voy a hacerlo aquí rápidamente mitad de 16 8 mitad de 144 es 72 nuevamente mitad mitad de 8 que es 4 mitad de 72 es 36 nuevamente mitad mitad de 4 2 mitad de 36 18 y nuevamente mitad mitad de 2 1 y mitad de 18 que es 9 eso fue lo que nos quedó lo copiamos acá entonces no se les olvide este negativo menos el 1 por el paréntesis que pues es el paréntesis negativo abajo dice 16 aquí 1 por el paréntesis bueno más 1 por el paréntesis que es el paréntesis y abajo quedó el 9 solo que al final generalmente hay que hacerlo de esta forma si ustedes lo dejaron hasta ahí no está mal esto está correcto pero generalmente es mejor ordenarlo de esta forma entonces primero queda la fracción positiva que es esta y después queda la fracción negativa o sea esta fracción toda con su signo pasa para acá igualado a 1 bueno amigos espero que les haya gustado la clase si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos vídeos recomendados y si están aquí por alguna tarea o evaluación espero que les vaya muy bien los invito a que se suscriban comenten, compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye